Hola mis ilegales, ¿cómo están? He vuelto con otro vídeo más Y esta vez con un reto de todo el time entero Y hoy posiblemente Alguien va a morir Y espero que no sea yo Como ya sabéis hice las galletas de algona Que son las del juego de calamar Y están buenas, buenas están Porque son de azúcar y de azúcar Pero eso sí que es verdad, hice un montón Pero no las probé a romper Así que hoy es el día de probarlo Y a ver quién gana Y espero que sea yo el que gane Porque si no, vaya mierda Porque encima es mi vídeo y como pierdo yo Pues vaya mierda Bueno, vámonos No mames Las galletas ya están A ver, a ver ¿Por qué no apostáis? ¿Quién va a ganar? Bueno, ¿quién va a perder más bien? Si gano Quien gane Que gane Es verdad, eh Lo que gane este vídeo Lo Pablo ha ganado, eh Una hostia con... Entonces el que gane no recibe nada Sí Entonces para qué El dinero de ese vídeo ¿Sí? Sí Sí Ojo, eh Bueno, no No te lo hagas Tira, eh Suscríbase Dos tres euros Se va a dar con una Coca-Cola y un bocadillo A ver si lo voy a hacer Ni pa' eso da Se ha roto del todo, eh Acabo de romper la punta de galleta No, no Vea Ay, papá, quedó justo Sí, sí ¡Quedó justo! Ahí empieza Ah, sí Ah, sería suerte Yo soy un experto y dije Uf, así era Vea Justo Pero no la levantéis Que la vais a romper Ah, claro Se hace ya desde aquí Claro, directamente Esa la han tiroteado, eh Esa ha salido un poco pocha, eh Esa lo pasó mal, tío A la de la A la verga A la verga A la primera A la primera No, no, ya está Ya está muerto, muerto Muerto, muerto a la verga Madre mía Sí, sí Porque otra no te queda No, pues aquí no voy a acabar en la vida Haciendo esto, eh Y lo del sol no funciona No, es que De mi manera que Está más grueso Esto no lo da para aquí Nada más meterlo ya lo rompe Muy bien Espero que no sea así con todo, eh Sí, sí, sí Quita aquí la boina Quita aquí la boina Sí, sí A tomar ¿Qué? ¡Mantalo! ¡No, mi casa! ¡Muerto! 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 Bueno, al menos es nata Sí ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Pero mío! ¡Ah! ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Ay, coloría! ¡Mi oreja no le escucho nada! ¡Bara! ¡Me dejo sordo! No te emociones mucho En realidad no se ha roto Pero sí, sí se ha roto No, no, no No preparas que yo La rompió Buenísimo Vas a pillarlo, ¿sabes, no? Dale, suave, suave No te pases que te tira la pista de tenis Me acuerdo del pasterazo, ¿eh? ¡Ólala! Pero no me has avisado Pero suave Pero esto estaba... No, 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 no me va a pasar Emile está sobreviviendo, ¿eh? Emile sería King Jong-un King Jong-un Un poco Ahora estoy dulzón Para los que quieran Un poco de dulce Algo pringoso, falta la nata y ya nos podemos ir a la cama Por favor, si Boggy Lo hace mal Entre los tres Venga va Prepáralo, acércate Acercate 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 No Venga, venga No, no, no No, 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 no No, 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 no La revito Lo loqueamos Acercate 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 Calmaos Calmaos que Emilio sigue jugando Acercate 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 Esto es enorme, mira Mira lo enorme que es Un grosor elico, madre Ya está, ya está Ya nos hemos duchado Ya nos hemos duchado el salón Por fin, porque estaba un desastre Era un... Nos hemos duchado, nos hemos limpiado Nosotros también Yo sí, yo huele Yo huele a fresas Fresitas Pero la verdad te la has quitado, te falta lata O vosotros no soléis No, no, yo huele a caza huesas Pero aquí, aquí... Colonia de la buena Se la da todo a Melio, la da todo a Melio Bueno chicos, muchas gracias por ver este vídeo Darle like No, 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 no quiero esto Si no, 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 no quiero esto Es que es cuando... El primero se calla Déjalo, no es un vídeo Martínez Twins, Martínez Twins Mi Instagram, mis redes sociales Soy Sti-Dex en todos lados Algo para promocionar Tengo sueño Tengo sueño, me levanto un notario Vale, ya está Bueno, muchas gracias por ver este vídeo Darle like, suscribiros Darle la campanita Y la otra, chicos, la otra Y Sampaká, ¿no? Sampaká Sampaká 3, 2, 1 Sampaká ¡Suscríbete al canal!